Tuvimos un pico antes de pandemia de alrededor de 20.000 turistas chinos viniendo a Colombia. Ese porcentaje incrementó desde el 2012 y ahí hay que hacer un dato, pues dar un dato importante, Colombia entró en 2012 como un destino certificado en China para hacer turismo. Para la directora de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio, el primer objetivo es recuperar el flujo de viajeros que se mantenía antes de la pandemia del COVID-19 y ofrecer un turismo sostenible, que es uno de los grandes retos del gobierno del presidente Gustavo Petro, como parte de un nuevo motor de desarrollo de la economía nacional. Lo que quiere el gobierno y lo ha especificado en varias ocasiones es desarrollar todo lo que va a ser el tema de turismo sostenible. Para eso los chinos que ahorita se abren las fronteras y quieren salir nuevamente de sus casas y hacer turismo como lo venían haciendo antes, a comprar, porque los chinos invertían casi el 20% de su presupuesto de turismo en compras y eso beneficia mucho obviamente a Colombia, a los vendedores, al sector de turismo en general. En la agenda de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio, está impulsar y mejorar las conexiones aéreas entre los dos países, un proyecto que ya se venía trabajando entre Bogotá y Beijing antes de la pandemia. Hacer algún vuelo directo o firmar alguna alianza con Air China que se tenía hablado en su momento, un vuelo directo desde Bogotá-Shanghai, es un tema que ya se tenía conversado y se puede retomar. Avianca también tiene cierto tipo de relacionamiento con Air China para que en su búsqueda y en sus buscadores salga precisamente esa información de vuelos a Colombia. También se había firmado en un momento con Baidu, que es el Google de China, un convenio para que los chinos buscaran Latinoamérica, turismo y saliera a Colombia en sus primeros páginas. Pero la gran meta es que Colombia sea un punto de conexión para que los turistas chinos lleguen a otros países de América Latina. No crear a Colombia como un ente solitario, un país solitario para captar turismo chino, sino tal vez coger a otros países de Latinoamérica y de la región, incluso utilizando tratados o estrategias como la Alianza del Pacífico, que crea un bloque para captar el turismo chino y que no solamente venga a Colombia, pero tratar de posicionar a Colombia como un hub para estos turistas que vienen. Antes de la pandemia, más de 9 mil colombianos visitaban China cada año, una cifra que busca elevarse entendiendo el papel que hoy tiene Beijing en el impulso de la economía colombiana. China cada vez es un destino más atractivo para los colombianos, incluso también China está brindando muchos convenios y muchos beneficios si las personas colombianas quieren ir a estudiar, brindan becas, el gobierno chino cada año saca un número de becas para los colombianos y para Latinoamérica en general para ir a estudiar allá, y eso ha captado mucho más la atención y sobre todo la importancia que tiene China ahorita como primer inversionista asiático en Colombia. Las principales inversiones de China en Colombia están lideradas por la infraestructura y el turismo busca abrirse paso como otro gran motor de desarrollo económico entre los dos países. Aarón Corredor, CGTN en Español, Bogotá, Colombia.